Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En el documento del Cesar, realizaremos a la par que en Cartagena, a las 9 de la mañana, plantones en Valledupar, en Codasi, Curumaní y Bosconia. Un nuevo hecho sicarial le cegó la vida a un adolescente de 16 años en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. Es de mencionar que en el mismo hecho, otro menor resultó lesionado. El adolescente de 16 años falleció cuando era atendido en el Hospital de la Nevada de dos impactos con arma de fuego en la espalda. El otro menor resultó herido en una pierna derecha y se encuentra siendo atendido en un centro médico de la ciudad. Se conoció que los menores se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicleta. En septiembre se conmemora el Mes del Corazón. El Instituto Cardiovascular del Cesar celebra esta fecha. Hay que hacerse chequeos generales y dentro de esos hábitos hay que tener el hábito de hacer actividad física, de hacer ejercicio y comer sanamente. Hoy en horas de la tarde se conocerá la medida de aseguramiento que le impondrán a las cuatro personas señaladas de asesinar a un venezolano al interior de su vivienda ubicada en la urbanización OGB al sur de Valledupar. Dirigiéndonos al lugar y al llegar tocamos la puerta, abriéndonos una femenina, identificándose como María José Piñones Espinosa, observando a un sujeto que en la parte de adentro de la sala tenía una arma en la pretina del pantalón en la parte derecha, que al notar la presencia de la policía trata de tapársela con un suéter. Se identificó con el nombre de Andris Enrique Pulgar Andrade. Inmediatamente se pide apoyo y otra persona que está en este apartamento trata de esconder algo en una lavadora que se encontraba en la cocina. Al verificar en la lavadora encontramos dos pistolas con sus proveedores. Los procesados no se allanaron a los cargos. La gobernación del Cesar realizó una convocatoria para las comunidades negras, afrocolombianas y raizales al proceso de elección de diferentes cargos. Este martes se realiza la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los 13 capturados que hacían parte del combo delincuencial. El combo Los Tropeleros. Dedicada a la comercialización de estupefacientes en los diferentes entornos escolares, parques, diferentes lugares de la ciudad de Valle del Parque. Con diferentes actividades la Iglesia Católica celebra la Semana por la Paz. Una semana que tiene como lema territorios en movimiento por la paz. Durante estos días estaremos realizando diferentes actividades de mentalización, de visibilización de la problemática, que implica para todos nosotros un compromiso cada día más urgente con la paz en nuestra patria. En el municipio de Codazzi no cesan los hechos de intolerancia. Otro hombre resultó herido en medio de una riña a machete. El hecho ocurrió la noche de este lunes en el barrio Martínez Barbosa. La víctima fue identificada como Eliezer Enrique Díaz González, quien presenta lesiones en tendones, brazo izquierdo y demás. El son del tren, una composición de Rita Fernández, socia y presidenta de Saico, hace parte de la banda sonora de la película colombiana Un parcero en Nueva York. Aquí está Rita Fernández, aparecí en 1968 con el primer grupo femenino vallenato, las universitarias. Grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones, con mi acordeón, con mi voz y con mi agrupación. Y aquí estoy vigente. En este lugar, ubicado sobre la calle 10 con carrera 19 en plena avenida Los Cortijos, el pasado 21 de agosto, el hijo del reconocido cajero de la música vallenata Rodolfo Castilla recibió una brutal golpiza que según lo manifestado por poco le cuesta la vida a manos de un sujeto que según la víctima está bajo detención domiciliaria. Claro que lo conozco, lo conozco perfectamente. Es Guillermo Andrés Araméndiz Bayona, ya tiene su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el Cesar debe simplificar siete trámites departamentales, entre ellos el certificado de residencia en la Alcaldía de Pelaya. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta Hoy en horas de la tarde se conocerá la medida de aseguramiento que le impondrán a las cuatro personas señaladas de asesinar a un venezolano al interior de su vivienda ubicada en la urbanización OGB al sur de Valledupar. En ese momento llega una persona de estatura media, de contactura delgada, el cual vestía un suéter de color negro con el cuello de color gris, en el borde de las mangas también gris y en azul. Yo lo veo que viene pegado de la reja de la casa y ya en la puerta prácticamente es cuando saca una arma de fuego y lo que hicimos mi hermana y mi vecina y yo fue salir corriendo hacia el interior de la vivienda. Luego escuchamos que sonaron unos tiros. Cuando vuelvo a salir ya veo a mi esposo sangrando en la maca ya muerto. Las cosas sucedieron muy rápido. Todo fue en cuestión de segundos. Le preguntan si tiene algún tipo de amenaza. Ella dice que no tiene conocimiento. Ella que si puede reconocer las armas o las características físicas de la persona que disparó. Dice que sí, que él logra ver cuando sacan el arma de fuego y posteriormente le disparan a su esposo. Esta persona tiene estatura media, contactura delgada, el cual vestía un suéter de color negro con cuello de color gris y el borde de las mangas también grises y en azul. No sé qué acento tenía ya que no lo dijo nada mi esposo. Le pregunta que se dedica a su esposo. Dice que él era comerciante de víveres. Lo que hacía era comprar víveres aquí en Mediopar y los enviaba a Venezuela donde la misma la mamá los comercializaba de allá. La mamá le traía dólares y aquí los cambiamos a pesos colombianos. En eso trabajaba mi esposo. Me preguntan si hay unos testigos. Dice que se encontraba la vecina de nombre Dorida. No sabe el nombre completo. Dice que vive en otro apartamento porque la casa donde yo vivo está divida por dos apartamentos. También está mi hermana Cecilia Paz y mi hija menor de 10 años de edad. Mi hija sí vio todo y vio a la persona que le quitó la vida a su papá. Le pregunta en el clase de arma y dice que sacó un arma de fuego tipo pistola. Por esa razón corrimos. Los disparos fueron en ráfaga. Como en las películas. Le pregunta a qué metros de distancia. Dice que se encontraba muy cerca donde asesinaron a mi esposo. Indica si encuentra. Le dice que se reitera que describe la persona física y cómo andaba vestida. Le preguntan a qué hora o si estaba. Indica cómo era el lugar donde. Y los hechos y la hora. Dice que era de noche pero estaba bastante iluminado por las luces del lugar. Le pregunta que no sabe más nada. Es por esto que la fiscalía sigue. Hace los actos investigativos. Y realiza la entrevista al señor subteniente de la Policía Nacional. Michael Andrés Cárdenas Salazar. Que manifiesta lo siguiente en la investigación. En la hora antes mencionada. El día 4 de septiembre. Siendo aproximadamente las 21 y 25. Se encontraba realizando labores de patrullaje en el sector del parque de los Algarroillos. Cuando es abordado por un ciudadano el cual se desplaza en una motocicleta. El cual vestía suéter blanco, un mocho y un jean. El cual le manifiesta que él se encontraba en la trocha de San Fernando. Realizando su necesidad fisiológica. Cuando se era un sujeto que se baja de una motocicleta. Con una arma en la mano. Se subió en un vehículo marca Toyota Corolla negro. Que él lo siguió más exactamente hasta el conjunto Cerrado Valparaíso. Él manifestó. Que se dirigía para el calle. Informar inmediatamente. Cuando se alerta a las autoridades. A las unidades. A todas las unidades. Por vía radial. La característica de ese vehículo. Y el lugar donde habían ingresado. Para. Y ahí se dirige el cuadrante número 4. Y número 6. Posteriormente. Me desplazo el sitio antes mencionado. Apoyar los cuadrantes de la policía. Este manifiesta que la motocicleta de color negra. Marca NKD. Sin más característica. Fue donde se bajó. La persona que presuntamente había cometido la conducta punible de homicidio. Le pregunta si este. Dijo la característica de la moto. Del vehículo. Dice que. Por la poca iluminación. No servó con claridad. Cómo estaban vestidos. Manifiesta que en ese lugar no hay cámaras. Donde se bajó. Pues la persona en la moto. Y le preguntó si portaba una arma. El sujeto que se bajó. Y se subió al vehículo. Y dice que sí. Él le vio una arma similar. A una pistola. Con la característica de cañón largo. Dice que se alcanza a ver las placas del vehículo. Dice que las placas terminan en 92. De inmediato. Nos fuimos acercando. Realizando las respectivas cierres. Cuando el subteniente Cárdenas. Informa que las personas sospechosas. Se dirigen en un vehículo. Marca Toyota Corolla. Color negro. De placas terminadas. 92. En donde ingresan al conjunto Valparaíso. Inmediatamente. Inmediatamente. Nos dirigimos al lugar indicado. Ya que nos encontrábamos cerca. Al llegar. Nos entrevistamos con el vigilante de turno. Preguntándole. De quién es ese vehículo. En qué apartamento residen. Informando. Que esas personas viven en la torre número 2. Apartamento. Apartamento número 1104. Dirigiéndonos al lugar. Y al llegar tocamos la puerta. Abriéndonos una femenina. Identificándose como María José Piñones Espinosa. Observando a un sujeto. Que en la parte de adentro de la sala. Tenía una arma en la pretina. Del pantalón. En la parte derecha. Que al notar la presencia de la policía. Trata de tapársela. Con un suéter. Se identificó con el nombre de Andrés Enrique Pulgar Andrade. Inmediatamente se pide apoyo. Y otra persona que está en ese apartamento. Trata de esconder algo. En una lavadora. Que se encontraba en la cocina. El cual se identifica como. Kenderby Jesús Portillo Villasmil. Al verificar en la lavadora. Encontramos dos pistolas. Con sus proveedores. Y municiones. Dos proveedores más por fuera. Con sus respectivas municiones. Y un silenciador. Y otra persona sentada. En un sillón. Se identifica con el nombre de Fernando José. José Morales Cantillo. Asimismo se cerran seis celulares. Sobre una mesa. Que se encuentran en la sala. Los cuales se le hace la respectiva incautación. Los procesados. No se allanaron a los cargos. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio Firma de Abogados. Y Carpio Bienes Raíces. Contamos con un equipo capacitado. Para brindar los más eficientes servicios de asesorías. Consultoría. Interventoría en el área legal. Así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A. Número 1557. En el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Este martes se realiza la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los 13 capturados que hacían parte del combo delincuencial El Combo Los Tropeleros. Capturados en Valledupar por porte de estupefacientes. Las capturas se adelantaron en el barrio La Nevada, Divino Niño y Los Guasimales de Valledupar. Esto mediante un trabajo realizado con el personal de la seccional de investigación criminal, Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos responden a los nombres de Josep Luzenis María Marín Cabarcas, alias Lu Cenis. méndez ahumada a quienes se les halló 194 bolsas plásticas con marihuana con un peso bruto de 519 gramos y un peso neto de 413 gramos dos celulares uno de marca samsung 10 bolsas de diferentes tamaños con cocaína con un peso bruto de 47 gramos y un peso neto de 37 gramos amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro agro ceba almacén agropecuario ofrecemos herbicidas abonos melaza alambre de púas semillas sales mineralizadas mangueras agrícolas accesorios para cercas eléctricas sogas talabartería medicamentos veterinarios vacunas concentrados palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301 603 7088 ven y visítanos contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11 211 en el sector del mercado público en valle dupar agro ceba almacén agropecuario en este lugar ubicado sobre la calle 10 con carrera 19 en plena avenida los cortijos el pasado 21 de agosto el hijo del reconocido cajero de la música vayanata rodolfo castilla recibió una brotar golpiza que según lo manifestado por poco le cuesta la vida a manos de un sujeto que según la víctima está bajo detención domiciliaria quiero denunciar la persona que me agredió llegando yo a un sitio donde están departiendo varias amistades mía en la ciudad de aquí de valle dupar ubicada en la calle 12 con carrera 17 ahí llegó a tomar una michelada de soda con un amigo y pues estando ahí llegó y saludo a varias personas que están ahí entre esas una de las personas que es la que me agrede esa persona la persona quien está acompañándolo a él que es una muchacha una mujer de él llega ella llega se para va al baño y abandona el bolso de él y pues yo como amigo de él yo llego y yo tomo el bolso si me entiende salgo normal porque yo no estoy tomando licor él se está tomando entonces él llega y se va por la parte de atrás de la calle 2 de la de la cara de la calle 12 no de la carrera 17 por el restaurante el totumazo de donde venden los sancochos y él me dice que sigue un poquitico más hacia allá entonces cuando él llega él llega con un con una botella cuando se está acercando casi donde mí él explota la botella y es donde yo alcanzo a correr alcanzo a correr y corrí corrí bastante y vine a llegar acá a la avenida 19 donde sucedieron los hechos en toda la carrera 19 simón bolívar con calle 10 junto al semáforo junto al semáforo una semana una cuadra antes del semáforo a donde se encuentran ubicado un carro de perros y de comida rápida ahí ya el carro de perros ya había cerrado el servicio y ya los dos muchachos que quedaban estaban ya organizando para guardar el carro de perros caliente entonces ellos fueron los que llamaron la ambulancia para que me vinieran a socorrer porque lo agrede esta persona que bueno pues tengo por entendido es una persona que tiene una buena amistad conmigo y pues no entiendo la razón el por qué él toma esa exactitud conmigo de coger ese pico de botella y de mire de hacerme todo esto usted conoce a la persona que lo conozco claro que lo conozco lo conozco perfectamente es guillermo andrés araméndiz bayona él fue el que me agredió a mí él fue el que me agredió en este momento esa persona que ha pasado las autoridades lo capturaron ya tiene su denuncia ante la fiscalía general de la nación lamentamos de verdad que en valledupar se den actos de intolerancia como el que se dio en donde una persona toma la determinación sin mediar palabras sin haber un acto contrario de violencia pica una botella persigue de manera inane a un ser humano y le propina heridas a la altura del cuello a la altura de la cabeza le destroza sus dedos esa es una situación que de verdad se lamenta en la ciudad de valledupar cuando estamos pidiendo que todos vivamos en paz asumimos esa responsabilidad toda vez de que la fiscalía general de la nación cuando atiende ya en el acto de denuncia al señor sirino eduardo castilla toma la determinación de hacer una admisión de denuncia por el delito de lesiones personales cosa que no comparte este bufete jurídico toda vez que las heridas la intensidad con la que fue atacado el señor sirino andrés castilla giménez sirino eduardo castilla giménez no podrían determinar una lesión sino una tentativa de homicidio vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la idea de tratar de modificar la conducta con el examen de medicina legal ya mi cliente fue a medicina legal mi cliente tiene que someterse a una o dos o tres cirugías plásticas para poder volver a la normalidad cosa que voy a dudar por la intensidad de las heridas fue una situación bastante desagradable los testigos que estuvieron presentes indican que esa persona el señor guillermo andrés aramendi bayona atacó de manera fuerte agresiva con determinación de muerte al señor sirino eduardo castilla eso es un proceso que ya está en marcha nos ha dicho nuestro cliente que esta persona tiene conocimiento de que es una persona que está en detención domiciliaria también lamentamos la fragilidad del aparato judicial en ese sentido del impet que una persona que tenga una detención domiciliaria esté en un sitio público consumiendo los licor también vamos a ahondar dentro de esa investigación para poder brindarle a nuestro cliente toda la asesoría que se requiere en este caso el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 3 0 2 3 4 2 36 15 calle 17 número 7 a guión 69 estás viendo canal el canal de nuestra gente durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello corposesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción corposesar eres tú somos todos en compasesar y ps somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos visítanos y haz parte de esta gran familia confasesar y ps oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños vigilando super subsidio baloto y revancha llegó a supergiros juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha visita tu punto supergiros identificado para la venta de este producto el próximo millonario puede ser tú para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado el próximo millonario el próximo millonario no Gracias por ver el video. 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 Te esperamos. ¡Te esperamos! ¡Conéctate! ¡Baloto y Revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Para que giros cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado! La gobernación del Cesar realizó una convocatoria para las comunidades negras, afrocolombianas y raizales al proceso de elección de diferentes cargos. En cumplimiento de lo que es la Constitución y la ley, en lo que tiene que ver con unas directrices que ha emanado el mismo Ministerio del Interior en establecer la elección de la consultiva departamental quien representa al pueblo afro cesarense a nivel nacional. Secretario, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener estas personas que quieran participar en esta convocatoria? Deben aparecer registrados en esa base de datos que tiene el Ministerio del Interior en cuanto al reconocimiento que tienen esas asociaciones o entes jurídicos deben estar reconocidos a través del Ministerio. Ese es el requisito fundamental. Hay consejos comunitarios que hoy no aparecen reconocidos pero que están en el trámite de ese reconocimiento. Entonces, precisamente esos son los requisitos que coloca el mismo Ministerio. Y estas asociaciones saben que tienen que tramitar y por eso la representación que sea masiva en cuanto a estos consultivos de orden nacional porque es la representación del Departamento del Cesar precisamente en el Ministerio. Entonces, esta consultiva de orden departamental con representación en el Gobierno Nacional va a ser elegida el próximo 15 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Archivo Departamental. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Un nuevo hecho sicarial le cegó la vida a un adolescente de 16 años en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. Es de mencionar que en el mismo hecho otro menor resultó lesionado. El hecho se registró a las 5 de la tarde de este lunes aproximadamente en la Manzana 16 de la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. Según las versiones de las autoridades, los adolescentes se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por dos sujetos quienes dispararon indiscriminadamente y huyeron del lugar. En el hecho murió el adolescente de 16 años, conocido con el apodo de Calilla, quien tras recibir dos impactos con arma de fuego en la espalda, fue trasladado al Hospital de La Nevada en donde falleció cuando los galenos le realizaban reanimación. Entre tanto, el otro menor de 15 años resultó con una lesión en su pierna derecha y se encuentra en recuperación en un centro médico de la ciudad. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Con este hecho, en Valledupar se han reportado 93 homicidios este año, cifra que ponen alerta a las autoridades municipales y departamentales por el alto índice de criminalidad que se registra en la jurisdicción, en comparación al año anterior que cerró con 98 muertes violentas. ¡Alarmas con sensor de proximidad! ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Llámanos 313-803-6453-305-240-1014! Diagonal 18D-2050 ¡LOS CASIQUES! En el municipio de Codazzi no cesan los hechos de intolerancia. Otro hombre resultó herido en medio de una riña a machete. El hecho ocurrió la noche de este lunes en la calle 9 con carrera 16A del barrio Martínez Barbosa de Agustín Codazzi, más exactamente en el sector conocido como Parque La Salchipapa. El lesionado presenta heridas con machete en los tendones del brazo izquierdo y disposición ósea en el maxilar inferior lado izquierdo y fracturas en otras partes de su cuerpo, siendo trasladado al hospital de dicha municipalidad y posteriormente remitido a la Clínica Santa Isabel de Valledupar debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades se encuentran investigando el hecho para dar con la captura del responsable. Los motivos que originaron la riña son desconocidos. En septiembre se conmemora el Mes del Corazón. El Instituto Cardiovascular del Cesar celebra esta fecha. Hoy el Instituto Cardiovascular del Cesar se une a la campaña de corazones responsables de la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación del Corazón de Colombia, en el cual usamos el eslogan, usa tu corazón. Necesitamos hacer cambios de vida en nuestra población. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular, a pesar de la pandemia, a pesar de la violencia que ha vivido Colombia, aún sigue siendo la primera causa de muerte en el país y en el mundo. Entonces hay que cambiar los hábitos, los hábitos de alimentación, los hábitos de hacer actividad física, hacer ejercicio. Hay que movilizar el corazón. Tenemos que entrar en esta campaña de movilización. Usemos el corazón. Usemos el corazón para cambiar la alimentación. Usemos el corazón para tener pensamientos positivos. Usemos el corazón para atender a los animales. Usemos el corazón para atender a los ancianos y a los niños. Usemos el corazón para ser mejores cada día. ¿A qué edad y con qué frecuencia se debe chequear el corazón? La prevención cardiovascular debe darse desde temprana edad, desde los niños. Desde los niños. Y ahora la dieta de los recién nacidos y de los niños, cuando ya empiezan a alimentarse, ya es baja en sal. Es más, sin sal. Ya a los niños no les dan sal en la alimentación. Entonces, también a los niños se les debe educar en más ingesta de vegetales, más ingesta de frutas, de carnes blancas, como el pollo, el pescado, menos grasas saturadas, menos fritos, menos grasas saturadas en general. Entonces, desde los niños tenemos que empezar la educación. Luego, en la edad adulta, hay que hacerse controles. Ya una vez que cumplimos los 18 años, que entramos en la mayoría de edad, uno, las niñas tienen que mirarse desde antes, ir a su ginecólogo y todo. Y los niños también ir a su médico a hacerse exámenes de chequeo general. Porque las cosas, a tiempo, se pueden resolverse. Luego, ya en la edad adulta, a medida que vamos ya trabajando, adquiriendo nuevos hábitos, hay que hacerse chequeos generales. Y dentro de esos hábitos, hay que tener el hábito de hacer actividad física, de hacer ejercicio y comer sanamente. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta donde el corazón, que dice que el corazón no está bien? ¿Qué debe hacer las personas al primer síntoma y cuáles son esos? Bueno, en medicina tenemos un lema. Todo lo que duela del ombligo para arriba, hay que chequear el corazón. Entonces, si tenemos dolores en el epigastro, en la parte superior del abdomen, dolores en el pecho, dolores en la espalda, en los hombros, en los brazos, en la mandíbula, eso es un signo de alerta de un síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio. Si hay sensación de palpitaciones, si me canso fácilmente, es decir, ante actividades de la vida diaria y ya estoy cansándome, si empiezo a tener sudoraciones sin que haya calor, sudoraciones excesivas, personas que también se desmayan fácilmente. Entonces, son una serie de síntomas, mareos, dolores, palpitaciones, molestias en general. Entonces, siempre hay que poner atención, sobre todo el dolor en el pecho. Hay que acudir, si usted es hipertenso, diabético, tiene sobrepeso y has fumado, por favor, tienes algún dolor del ombligo para arriba, no dudes en acudir a un servicio de salud. Nosotros aquí en el Instituto Cardiovascular del Cesar atendemos 24-7 todos los días del año. Entonces, no duden en acudir a un servicio de salud, porque los infartos tempranamente les van mucho mejor que cuando ya llegan muy tardíos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente. Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones, ¡Ah! Y para los niños también. Y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. No, no, no. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, Calle Tercera, Número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, Carrera 9, Número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel. Comunicación sin límites. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba. Almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Si no habías visto La Parranda de Naín por las redes sociales, ahora la podrás ver por aquí, por CNC Televisión, todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde. No te la pierdas. Y esta es La Parranda de Naín. Y ahora por televisión, por CNC, tu canal. El aprecio que me tiene a mí Beto Zabaleta cuando nos llevamos para su finca a comer gallo fino asado y a contarnos todas las historias para yo cantarle, por ejemplo, Tú me inspiras, tú me inspiras tantas cosas bonitas, preciosas. Te confieso que me hace ver la vida más linda y hermosa. Hace sentirme un niño con tu sonrisa. Hace sentirme un niño con tu sonrisa. Y ahora, la parranda de Naín, el programa con mayor sintonía en las redes sociales, llega aquí a la pantalla de CNC Televisión todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde. No te la pierdas. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Con diferentes actividades, la Iglesia Católica celebra la Semana por la Paz. Esta semana, del 5 al 9 de septiembre, estamos celebrando a nivel nacional la Iglesia Católica la Semana por la Paz. Una semana que tiene como lema territorios en movimiento por la paz. Durante estos días, estaremos realizando diferentes actividades de mentalización, de visibilización de la problemática, que implica para todos nosotros un compromiso cada día más urgente con la paz en nuestra patria. En sintonía, obviamente también con el propósito del Gobierno Nacional, aunque son actividades que no provienen de un lado oficial. Pero estamos en sintonía. Y qué bueno que lo estemos. Para promover realmente a nivel territorial la paz tan urgente, tan necesaria, para poder garantizar la vida. Porque la paz, precisamente, nos ayuda a conservar y a preservar la vida de todos. Comprometamos activamente. Participemos en las diferentes actividades que se realizan en parroquias y en otros foros para promover la paz. Recuerden, territorios en movimiento por la paz. El son del tren, una composición de Rita Fernández, socia y presidenta de Saico, hace parte de la banda sonora de la película colombiana Un parcero en Nueva York. Aquí está Rita Fernández, aparecí en 1968 con el primer grupo femenino Vallenato, Las Universitarias. Grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones, con mi acordeón, con mi voz y con mi agrupación. Y aquí estoy vigente, componiendo, entregando música todavía. Soy la autora del himno oficial de Valle del Mar. Soy la primera presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico. Yo soy una mujer que vivo inspirada. Para mí la inspiración llega en cualquier momento, inesperadamente. Y además que mantengo un sentimiento profundo en mi alma, en mi espíritu. Eso me acompaña y eso es lo que genera todas esas expresiones melodiosas, poéticas de mi canto. Y además que mantengo un sentimiento profundo en mi alma, en mi espíritu. Y además que mantengo un sentimiento profundo en mi alma, en mi espíritu. Saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas. Tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el Cesar debe simplificar siete trámites departamentales. Entre ellos, el certificado de residencia en la Alcaldía de Pelaya. El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el segundo balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización en cumplimiento de la Ley Antitrámites 2052 del 2020. En consecuencia, el reporte del Ente Administrativo arrojó que el Departamento del Cesar debe simplificar siete trámites. Uno de ellos es el trámite de certificado de residencia en la Alcaldía de Pelaya. Otro con el concepto de uso del suelo en la misma alcaldía. Unos más en relación a trámites de organismos deportivos y recreativos en la Gobernación del Cesar. Finalmente, el reporte de Función Pública indica que los trámites de ligas, asociaciones y clubes deportivos de la Gobernación del Cesar también requieren ajustes. En el país, en total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial y que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre del 2021 y no se reportó su cumplimiento y aquellos trámites que aún no han sido simplificados. Función Pública señaló que las entidades que requieren asesoría en la racionalización de los trámites pueden acudir a un equipo multidisciplinario que tiene la entidad para atender las solicitudes en todo el país. ¡Suscríbete al canal!